Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este miércoles 2 de marzo. Antes le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Día de paraguas al menos, eso es lo que indica la previsión del tiempo que para hoy nos anuncia lluvias y tormentas durante buena parte del día. Al final de la tarde pararán las lluvias y habrá nubes y claros. Seguirá siendo así hasta primera hora de la mañana de este jueves, después de nuevo lluvias durante toda la jornada de mañana. En cuanto a las temperaturas máximas hoy de 17 grados bajan considerablemente además para mañana, mínimas de 2 y máximas de 12 grados. El Gobierno de Navarra ha aprobado hoy una declaración institucional ante la agresión militar de Rusia a Ucrania. El Ejecutivo Foral considera que se trata de una agresión completamente injustificada, de una gravedad inédita y una violación flagrante del derecho internacional que pone en riesgo la seguridad global y la estabilidad de todo el mundo. Nuestras localidades siguen mostrando su rechazo a lo que se está viviendo en Ucrania. El consistorio de Falces también se ha adherido por unanimidad a la declaración institucional aprobada esta semana por el Parlamento de Navarra. En ella se rechaza ese ataque militar en Ucrania. El consistorio falcesino va a gestionar la recogida de materiales y alimentos para enviar a Ucrania y en cuanto se haga público de qué forma, en qué lugar y qué días se va a llevar a cabo se lo contaremos. Igualmente en Lodosa se va a realizar una campaña solidaria con Ucrania en colaboración con la ONG Segunda Familia. Tanto hoy miércoles como mañana jueves y el viernes se va a recoger material para esta ONG que después se enviará a la frontera de Ucrania. Quienes quieran colaborar con la iniciativa pueden entregar los artículos en la Oficina de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lodosa en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En el caso de Milagro la recogida se hará también a través de esta misma ONG y en colaboración con el consistorio y con Protección Civil, una entidad que por cierto también colaborará con la recogida de enseres en Cadreita. En Cadreita esa recogida se hará en el consistorio en horario de oficina y en Milagro por las mañanas en el colegio y esta tarde y mañana también por la tarde en el Banco de Alimentos en horario de 5 a 7 y media. El Ayuntamiento de Peralta también va a realizar una recogida de alimentos y de otros materiales. Se hará el viernes 4 de marzo y el día 5 el sábado en las salas culturales de las luchas, en concreto en la sala número 1 y en horario de tarde de 6 y media a 9 de la noche. El consistorio Peralta también ha hecho un llamamiento a los jóvenes de la localidad que quieran colaborar a la hora de organizar la recogida de materiales y también de su clasificación. Para ello habrá una reunión que tendrá lugar esta tarde a las 8 y media en la sala de las luchas número 1. En todos los casos se recoge el mismo tipo de material, ropa de abrigo, mantas, también elementos pensando en los más pequeños como pañales, toallitas, productos relacionados con el coronavirus, por ejemplo mascarillas o geles hidroalcohólicos, también productos de limpieza, de higiene femenina y como decíamos ropa de abrigo o mantas para poder colaborar con este país y por supuesto alimentos no perecederos. Milagro acogerá mañana la jornada Ámbito Rural, Mujeres y Guardia Civil, tres realidades con futuro. Comenzará a las 11 y media de la mañana en la Casa de Cultura y se lleva a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo. Esa jornada quiere valorar la presencia de la mujer en el ámbito de la Guardia Civil en general y también en Navarra en particular desde la óptica de las unidades de ámbito rural, las dificultades que plantea los retos de futuro o la existencia de mujeres en diferentes puestos de relevancia. Además, como decimos, la jornada tendrá lugar mañana a las 11 y media. La inaugurará el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti y también el coronel jefe de la novena zona de la Guardia Civil en Navarra, José Santiago Martín Gómez. Habrá una mesa redonda bajo ese título y la clausura tendrá lugar a partir de la una y media del mediodía. Pues en su sesión de hoy, el Gobierno de Navarra también ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el 8M. En él, el Ejecutivo reitera su compromiso para impulsar políticas públicas que velen por los derechos de las mujeres por una igualdad real y efectiva. En el documento, el Gobierno de María Chivite invita a los navarros a adoptar una mirada feminista para afrontar los retos a los que nos enfrentamos y abordarlos con medidas transformadoras que superen la brecha de género agravada por la pandemia del coronavirus. También Lodosa ha programado una serie de actividades para este 8 de marzo. Ayer ya les hablábamos de la presentación de ese libro y vídeo con historias de mujeres, historias de vida en Lodosa. La presentación tendrá lugar este viernes a las 8 de la tarde. El martes, el día 8 de marzo, a las 12 se leerá el manifiesto y por la tarde a las 6 se proyectará el documental Las Hijas de Cinisca acerca de la mujer en el ámbito deportivo. Y el viernes habrá un espectáculo músico-teatral. El viernes 11 de marzo, a partir de las 9 y media, Abandónate Mucho, las dos obras de teatro y el documental. Las entradas cuestan 5 euros, mientras que la presentación del libro es con entrada gratuita. Marcillas es un mal programa Cercámara de la Cámara de Comercio de Navarra que acerca los servicios de esta entidad a nuestras localidades. Es un programa dirigido a empresarios, emprendedores y a personas en búsqueda de empleo. Se trata de ofrecer información y formación a quienes se encuentran en cualquiera de esas situaciones. Oferta de trabajo, elaboración de currículum, formación, también ayuda a la hora de poner en marcha un negocio o para la digitalización de la empresa. También se ofrece información sobre ayudas y fondos europeos. El nuevo servicio se ofrecerá en Marcilla los lunes en las oficinas municipales, pero es necesario reservar cita previa en el 620 57 68 24. Sigue el proceso de elaboración de la Agenda Local 21 de Marcilla con un foro de participación ciudadana que tendrá lugar este jueves a las 7 en la tercera planta de la Casa de Cultura. Allí se podrán presentar propuestas para el desarrollo de la localidad. Sin irnos de Marcilla, se está aún ultimando ya los trabajos para poner en marcha una nueva sala de exposiciones que se ubicará en el edificio del antiguo ayuntamiento y que está quedando así de bien. Y en Villafranca ya se han colocado las letras y el escudo de la localidad en el marcador del Polideportivo Municipal. También en Villafranca esta tarde de 5 a 7 tendrá lugar una charla informativa sobre el uso adecuado de la red, será en la Casa de Cultura una charla que también tendrá lugar mañana en Milagro, en este caso será de 5 a 7 en el Aula de Usos Múltiples del Colegio. Y la comunidad de regantes San Sebastián de Andosilla celebrará este viernes una junta general, será a partir de las 7 de la tarde en primera convocatoria, 7 y media en segunda convocatoria en la Cámara Agraria. La Policía Foral ha inmovilizado esta mañana un camión en la carretera Navarra 660 a la altura de Marcilla. Su conductor quintuplicaba la tasa de alcohol permitida, lo que supone un delito penal, según ha recordado desde este cuerpo policial. Más cosas. El Comité Ejecutivo de UPN ha pedido que se acate la decisión del Comité de Garantías y Disciplina del Partido, que ayer suspendió de militancia a Sergio Sayas y a Carlos García Danero. En este sentido, el Comité Ejecutivo de UPN recuerda que el Comité de Garantías es un órgano independiente y que actúa con imparcialidad. De esta forma, los integrantes del Comité Ejecutivo consideran que se puede o no compartir la decisión del órgano de garantías, pero exigen respeto para el conjunto de los órganos del partido. Asimismo, insisten en que UPN es un partido democrático que se rige por una serie de normas que se han adoptado por el conjunto de la militancia y señalan que no va a permitir que eso se ponga en cuestión por actuaciones individuales y personalistas. En una nota, el Comité Ejecutivo de la Formación Regionalista lamenta que se insulte al presidente o a la dirección del partido y que se pretenda deslegitimar sus actuaciones y anuncian que no van a entrar en ningún tipo de provocación o de confrontación interna, a pesar de que recuerdan que cualquier miembro militante de UPN puede opinar libremente sobre la cuestión que quiera. También recuerdan que deben hacerlo a través de los cauces habilitados para ello. Como decíamos ayer, el Comité de Garantías y Disciplina de UPN anunció que se suspende de militancia a Sayas y a Danero durante dos años y seis meses y por el mismo periodo se les impone también la sanción de inhabilitación para desempeñar cargos en el seno de partido o en su representación. Hoy queremos dar la enhorabuena a Javier Martón. Este de Villafranques recibía ayer en Oviedo un reconocimiento por ser el máximo goleador en segunda B la temporada pasada con su equipo el Cobadunga. Y este domingo en Marcilla se celebra el torneo de veteranos que enfrentará al Marcilla Basket Club contra el Valle de Hues de Baloncesto. Será a las 9 y media de la mañana en el Polideportivo Municipal. La Filmoteca de Navarra vuelve a Tafalla con sesiones mensuales en el cine del Centro Cultural de Tafalla. Este mes se proyecta Mendiac 1976. Hoy mismo a las 8 de la tarde la entrada cuesta un euro. Y en Falces este fin de semana iba a tener lugar la actuación de Alberto San Juan y Fernando Egozcué pero se ha suspendido por enfermedad de uno de los artistas. Quienes ya adquirieran las entradas de forma anticipada pueden solicitar la devolución del importe en la oficina de turismo y más adelante se informará de una nueva fecha para la actuación. Así hemos llegado al final de este repaso por la actualidad. Ya saben que pueden seguir disfrutando ahora del resto de programación de 30 Televisión. También que cualquier última hora se la contamos a través de nuestra página de Facebook o de nuestro canal de YouTube de 30TV de Navarra. Nos vamos a ir viendo un vídeo de algunos de los atractivos turísticos, culturales o empresariales de Milagro. Con eso nos vamos. Gracias por elegirnos y hasta mañana. Adiós. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.